Bueno, pues empezamos ya con esto. Buenos días. Empezamos a abrir nuestro binario de 21 de diciembre de 2018. El primer punto del día es la aprobación del expediente de crédito extraordinario 1 barra 2018 financiado con cargo al remanente de líquido y tesorería. La propuesta a la corporación. De acuerdo con los datos resultantes de la liquidación del presupuesto de 2017, el remanente de tesorería para gastos generales asciende a 1.244.319,02 euros. La intervención municipal manifiesta que existe sobrante libre disposición para financiar posibles modificaciones a lo largo del ejercicio presupuestario. Este equipo de gobierno ha considerado necesario aprovechar estas posibilidades de refinanciación adicionales para acometer una serie de proyectos que se consideran extraordinariamente relevantes para impulsar la mejora de la calidad de vida de los servicios públicos que se prestan al ciudadano. A continuación, se relacionan y cuantifican por áreas de gestión los proyectos a los que irá previamente destinada esta organización adicional. La primera partida, Seguridad Ciudadana, que es la obra de máscara del edificio de la policía, 48.000 euros, y que la instalación de cámaras de videovigencia en el edificio policial por un importe de 3.569 euros. El cementerio, obras de reforma y accedimiento en el cementerio municipal, 48.393,34 euros. Instalación de amobiliario de la autonomización del mismo cementerio, 5.968 euros. Alumbrado público, aumentación avideña, 13.259 euros. Asistencia social, que han sido en las obras de la tercera edad, a la entrada, 9.549 euros. Deportes, diversos proyectos técnicos para instalaciones deportivas municipales, 18.631 euros. Señalización, señalización publicitada del municipio, 1.691 euros, 76 céntimos. Total de crédito extraordinario, 110.729 euros. Aumenta los ingresos, demente desde la tesoría de pedagas generales, 110.729 euros. Gracias. El suplemento del crédito en partidos de gastos, la obligación me gustaría... Una. La segunda. ¿Esta? Igual la tienes en el... La segunda. ¿Esta es tres? Tres. Esa, esa, esa. No has leído la segunda. Esa, esa. Ah, perdón, me la hagas. Me la hagas. Me la hagas. Me la hagas. Perdón, gracias. Casa Más Historial, la redacción del proyecto de nuevo despacho en la Casa Historial, Amazon Proyecto, 2.325. Las instalaciones de la puerta de cristal fija, 4.428. Cámara de videovigilación y la relación para el saldo de plenos, 2.327 euros. Mantenimiento de vías públicas, instalación de grandes en vías del municipio, 13.612 euros. Y lo digo claro y alto, 13.612 euros. Y el montante global de los proyectos que se pretenden aumentar acciones a 177.826 euros. Por tanto, se propone por parte de la alcaldía de presidencia la siguiente modificación de expositores de crédito. Aprobación del expediente de crédito extraordinario 1-2018 financiado con cargo a la remerente líquido de tesorería. Y bueno, los créditos, las cuantías son las que he dicho antes anteriormente. Total del crédito extraordinario 1.110.729.000 euros. Remerente de tesorería para gastos finales, 110.729.000 euros. Aprobación del expediente de suplemento de créditos 1-2018 financiado con cargo a la remerente líquido de tesorería. Suplemento de crédito en partidas de gastos. Amplación presupuestaria 1-22-632-00-001. Importante corporal 24.527,82. En la partida 2-31-632-00-02. 6.549,32. Total de suplemento de crédito 39.147,1432. Entonces, el aumento de ingresos, pues el total de financiación son 39.147.000. ¿Alguna intervención? ¿Alguna intervención? A ver. Vamos a ver. En la propuesta plena, el IFREX, que a continuación se relaciona en cuanto existan cuadrarias de gestión en los proyectos a la doctrina, previsiblemente destinada a esta financiación. ¿Va a ir a esto o va a ir a otra cosa? Porque previsiblemente, es cierto que pones aquí, que es para ya obras realizadas y hechas, ya. En el caso de las cantoras hechas. Sí, previsible sí, la posibilidad se ha acordado. Claro, se ha quedado con los problemas. Si es previsible, pues se dice. Ah, es que se está escuchando la grabación. Sí. ¿A ver si está la grabación encima? Perdonad, es que ha habido un... Que como bien indica la grabación, que se estaba escuchando la grabación de pronto. Bueno, pues no pasa nada, si este pleno me... Ya, pues no necesitará... Ah, que lo pones tú. Vale. Si vos que sueles, vuelve a sonar, le quito. Vale, gracias. Que previsible, ¿no? Que se van a adaptar estas partidas para estas obras. ¿Los los expedientes? Porque, como hemos dicho, no se han presentado y no se han facilitado a los concejales de estas obras. O además, ya son obras ya analizadas y terminadas completamente. Sí. Están todos. Yo no he dicho nada de los expedientes. Sí, pero vamos a ver. Los expedientes se tienen que haber entregado. Eso es lo que he dicho esta mañana en el tema de la comisión. Pues va, a ver. Los expedientes los tenemos que mirar, ver nosotros. Porque, claro, es muy relativo de que en la policía, según dice, según está expuesto en los presupuestos, había un capítulo de inversiones que para el tema de la policía ve 30.000 euros, ¿no? Sí, claro, pues esto es un... Para eso era para el coche, si me lo recuerdo. No, 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 no. 30.000 euros. Y la obra se ha ido a 48.000 euros. Es decir, hay que dar explicaciones por qué ha habido esa cantidad de dinero mal. O sea, es decir, y el tema de distracción de videovigilancia, porque hasta ayer estaban colocando rejas, si me parece, en el edificio de la policía. O sea, vienes aquí con una serie de obras realizadas sin ninguna información. O sea, es decir, esto no es que se vaya a realizar, sino que está hecho. O sea, que hay un informe encima que da el interventor, dice, para financiar la realización de un número de inversiones de acuerdo a lo que yo sé, que seguidamente se detalla. Pero es decir, las obras están todas hechas. Todas. Y no tenemos ninguna formación. Las expedientes están a vuestra... Por eso, dice esta mañana la impugnación del pleno. Y pásalelo esta mañana, porque hay un segundo punto que lo quiero exponer. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, el informe es fundamental lo siguiente. Por motivos formales, al condenarse las normas de procedimentales, que regulan las convocatorias de los servicios de pleno municipal, de las sesiones de pleno municipal, al haberse previsto para el mismo, día de la comisión informativa de la sesión extraordinaria del pleno municipal. El pleno municipal fue convocado sin que la comisión informativa de la Hacienda hubiera emitido su informe vulnerando lo dispuesto en el artículo 8.2 del Real Decreto 2.568, barra 1986, del 28 de noviembre. Por el que apruebe el reglamento de la organización, funcionamiento y reglas jurídicas de las ciudades locales que ordena que, en el orden del día solo pueden incluirse los asuntos que hayan sido previamente dictaminados, informados y sometidos a la consulta de la comisión informativa que corresponde. Todo ello determina la anualidad radical y del pleno derecho de los acuerdos adoptados en la sesión en aplicación de los dispuestos en el artículo 14.1 ex de la ley 39, barra 15 del 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas que decreta la anualidad de los actos de la administración jurídica cuando sean dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos policiales. Entonces, el segundo punto solicita lo siguiente. Se solicita, además, que los puntos unidos del orden del día del pleno municipal referidos a la aprobación del expediente de crédito extraordinario 1, barra 2008 financiado con cargo al remanente en líquido de asesoría y la aprobación del expediente de su precio del crédito 1, barra 18 financiado con cargo al remanente en líquido de asesoría que queden sobre la mesa, tal como establece el artículo 91 punto de error a fin de que se incorporen al mismo los documentos y expedientes administrativos referidos a los contratos administrativos de obras de mejora del edificio de la policía local, 48.008,36 euros. Instalación de las cámaras de bioclampsia de la policía local, 3.569,50 euros. Obra de reforma y acondicionamiento en el cementerio municipal de 48.393,34 euros. Instalación inmobiliaria y ornamentación fija, 5.968,32 euros. Orgamentación navideña, 13.259,48 euros. Obra de reforma y acondicionamiento en el centro de la tercera edad, 9.549,32 euros. Diversos proyectos técnicos para instalaciones deportivas municipales, 18.631,88 euros. Señalización pública en el municipio, 1.691,76 euros. Predación de proyectos del nuevo despacho de la casa consistorial, 2.395,80 euros. Instalación de puertas que están fija y vinilo, 4.428,6 euros. Cámara de videojilas y grabación para el jarón de pleno, 2.347,40 euros. Instalación liderazgo en varias vías públicas del municipio, 13.612,50 euros. Dado que las modificaciones presupuestarias van a financiar distintas inversiones, se ha de incorporar al punto los expedientes a fin de que por los colegales se puedan estudiar lo acertado de la modificación del presupuesto. En todo caso, se solicita votación previa a la propuesta. Bueno, yo, si me gustaría que usted ha estado aprobado, señor secretario, que le voy a contestar lo mismo que le contestaba anteriormente en la Comisión Informativa. Que nosotros venimos aquí a trabajar con las propuestas y a sacar al municipio de adelante y no me sorprende, y además que creo que políticamente prefiero que se llegue a la línea de que unos trabajamos y que otros vienen a entorpecer todo el trabajo de equipo de gobierno y no quieren que se hagan ni obras, que se aparicen los plenos y, en definitiva, no trabajamos para los ciudadanos. Esto que estamos hablando se habló aquí en un pleno y quiero unir a trabajar con las mociones y no procederlo. Se aprobó en un pleno. Bueno, a ver, como he contestado en la Comisión, el guión ese está ya pasado de pasado. Porque, es decir, el que se pone solamente los palos y el que pone los palos en la rueda, eres tú. Es decir, tú presentas aquí una propuesta a pleno con una serie de otras sin dar ni una sola información. Ni a los concejales de la corporación, ni a la oposición, ni a los vecinos. Entonces, me parece que eres tú el que pones los palos en la rueda. O sea, nosotros estamos aquí para fiscalizar. Y entonces, como yo esto no lo veo claro, como no lo veo claro, habrá muchos vecinos que tampoco lo ven claro. Entonces, yo exijo los expedientes, los expedientes de las obras. ¿Me entiendes? Y en el momento que hagamos expedientes y valoremos el tema, entonces entraremos en el debate. Pero no puedes siempre decir la misma historia de que no trabajamos, de que nada más que hacemos con el trabajo, de aquí se viene a trabajar. No, no. Este es mi trabajo. Mi trabajo. Fiscalizar lo que tú haces. Porque, vuelvo a repetir, si tú en inversiones tienes 30.000 euros para la policía, el montante se ha ido a 48.000 más las instalaciones y biogelancias. Si tú dices que en el cementerio, que se ven todos los carteles que hay por todo el pueblo, una ocasión de 37.000 euros, salida 48.393. Más las farolas. Con el inconveniente de que esta obra es un desastre total en el cementerio. Que ha perjudicado a la iglesia, que ha perjudicado a la iglesia, y que ahora, esa obra nos va a costar más dinero. Porque hay que modificar todo lo que se ha hecho. Bien. Alumbado público. Ornamentación de Navidad. Pero este 1.259 era con 48. Perdóname que te corte un segundito nada. Esto del alumbrado público es del año pasado, ¿no? Sí. Vale. ¿Cuándo estaba el resultado? ¿Lo ves? Sí, no, no, no. No, 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 yo no. Ah, bueno. Ah, bueno. Da igual. Cuando estaba el alumbrado público... Pero bien, estaba bien. Pero una cosa es que tú me lo digas y otra cosa es que yo lo quiero ver documentado. Es que mi... No, lo digo porque este año... Documentado. Claro, no, no, yo lo digo porque este año no se ha comprado nada. Pero si no es cuestión... No, pero no entiendes. Es cuestión que hay que traerlo aquí. No es cuestión de... Es que cuando se gana aquí los... Que hay que traerlo aquí. Ya me he leído, que lo he leído. Que la ley me están pagando a decir que hay que traer los expedientes de todo esto, de lo que el señor alcalde está propuesta a pleno. Javier. Porque no sabemos... Perdona, es que no termina. No, no, pues déjame que te voy por partes, para saber más cosas. Lo primero que me deja sorprendido... Pero eso viene... Que vengas aquí hoy como portador de la oposición y como portador del equipo gobierno. Lo cual me deja ya... ¿De qué? Ya me deja ya las palabras. Que has venido como el portavoz de la oposición y del equipo gobierno. No, 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 no. Has dicho unas palabras que hasta los concejales del equipo gobierno no tenían conocimiento de las obras. ¿He entendido eso? Lo cual me deja... ¿De las obras? Sí, sí. Yo no sé si es un reconocimiento... Ah, no, lo has dicho tú aquí. Déjame que termine, por favor. Yo te dejo terminar, Javier. Javier, te dejo terminar y es que lo uso de la palabra. Segundo, los expedientes los tiene el secretario. Y tiene orden el secretario, como todos los funcionarios, que a la oposición se le ha de toda la documentación. En ningún momento a nadie se le ha negado ninguna documentación. A nadie. Puedo seguir. A lo que acabas de decir ahora, yo tengo un escrito aquí por parte del secretario, con fecha... Ah, perdona, una cosa. Perdona, se me ha olvidado. El tema de la iglesia. Han venido... Es que a mí me encanta que cuando, antes de que empiece una obra, que no habíamos ni empezado, ya era un desastre. Ya era un desastre para mandar a la piedra. Ya era un desastre la obra. Han venido de patrimonio. Han venido tres arquitectos, no uno, tres arquitectos. Nos han felicitado. Ha estado todavía aquí en Juan de Ávalos. Y nos han recomendado unas mejoras que se van a hacer para el bien de la piedra. Y se está haciendo todo con la mano. De patrimonio que está aquí, personalmente, el secretario general de patrimonio... Yo he terminado, Javier. Ha estado aquí, personalmente, el secretario de patrimonio. Va a venir la secretaria general de patrimonio, Paloma Sobrini, porque le han dicho lo que se ha hecho en el cementerio. Y ha dicho que en pocos ayuntamientos han actuado así los cementerios. Entonces, a mí me encanta, te digo lo mismo que has dicho anteriormente, que a la oposición, vengáis aquí, tremendo, el agua, el no sé qué, todo se está haciendo fatal. Y cuando es todo, la gente, el pueblo, que el pueblo no es como antes, es el pueblo ese. Que a veces tienen más derecho a las redes sociales, que a veces se informan más, se meten más a vida pública. Y ya no le vale lo que le llegue a la oposición. Porque el pueblo, lo he dicho mil veces, y cada día estoy más seguro, pasa de unos y de otros. Quiere gestión. Por eso te repito que me encanta venir aquí a intentar paralizar la gestión del equipo blanco. Me encanta. Perdóname, que voy a leer este informe que me da el secretario el 29 de agosto. En relación al suscrito el 16 de agosto con número de registro 2734, en el que solicita, ve y copia de los informes técnicos y jurídicos de las obras del cementerio, protección civil, correo y tercera edad, le informo que, teniendo en cuenta que siendo contratos menores, según el artículo 118 de la ley 9-2017 del 8 de noviembre, del contrato del sector público no será preceptivo el proyecto de obra, a diferencia de informes de necesidades de órganos de contratación, aprobación del gasto presupuesto de las obras o, en su caso, incorporación de las facturas. No obstante, consultado los datos sobre la deneta secretaria, no consta expediente al respecto. Y dice, con cualquier novedad será informada la leyenda que será posible. Señor secretario, estoy informado en un... Déjame que te va a informar el secretario. ¿Es el 29 de agosto? ¿Es el 29 de agosto? Recuerdo que esto ya lo hemos hablado en persona. Sí. Y aquí también. Y aquí también. Y aquí estoy contestándole a lo que ha estado diciendo... Espera, déjame que te conteste, por favor. Por alusiones. Es verdad, es verdad que ese informe lo hice yo. Pero en el momento en que los expedientes ya estaban todos, yo te lo dije. Te dije, ya está en secretaría y me dijiste, un día me paso y los vemos porque hoy no tengo tiempo. Y Luis ha pasado y ha visto expedientes. Y no se le ha puesto ninguna pega. He visto, he visto, vamos a decir, he visto... He visto las facturas, no los informes. He visto los presupuestos, no los informes. Están en secretaría. Presupuestos cerrados y firmados del alcalde. Para chancar por segunda o de tres ese tema. El 29 de agosto. Ya lo habló en un pleno. No está muy terminado. Y el expediente se enseña cuando está terminado. Y se habló allí en un pleno. Este señor, que estaba a mi derecha, se incorporó al 1 de agosto, creo recordar. El 30 de julio. ¿Vale? Cuando este señor viene, yo estaba de vacaciones. Y los expedientes estaban en mi despacho y tenía parte también. Y ves que estaba de vacaciones. El primer día que yo llegué, cuando ya la oposición estaba sacando de quicio, diciendo falsedales, como es la costumbre. De que no estaba el expediente, que estaba haciendo todo sin una ilegalidad. Y me lo dicen. No estaba el expediente. Cogí, que estaba toda la comisión de gobierno, otros concejales sentados. Y abrí mi cajón y nieves. Y en ese mismo segundo. Y Jesús el arquitecto. Que también estaba diciendo falsedades sobre esa persona. Que él también estaba informando, diciendo que no estaba todo hecho así. Lo cual me cuesta que es mentira. Que estaba también Jesús sentada a la mesa. Saqué todos los expedientes, uno a uno. Que estaban perfectamente completos. Y como tienen que estar. Incluso siendo obra menor, como son los cristales. Que hasta los cristales han pedido tres y cuatro presupuestos. Y se pusieron encima de la mesa. Y este señor los dijo en ese mismo instante. Que ya tenía los expedientes. Y que no sigáis diciendo cosas que sabéis que no hay donde... Pero aunque me encanta que sigáis rascando donde no hay donde rascar. Eso quiere decir que no tiene nada que decir. Eso estoy rascando en un sitio. Sí, seguir diciendo cosas que no son... Se solicita llamar, se estoy solicitando aquí. Por eso la imponación del... Sí, no se pedía. ¿De dónde están los expedientes? ¿De dónde están los expedientes? No vencamos ahora... ¿De dónde están los expedientes? 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 ¿De dónde van a estar? ¿De dónde están los expedientes? ¿Por qué? Porque es de aquí. Lo está diciendo la ley. Bueno, la ley... La ley, no es... El secretario, por favor. No se puede ir a la pregunta, ¿eh? No lo sé. Que por facilidad, me imagino que los expedientes, porque yo los he visto, serán... O sea, se llevaba bastante, entonces, por facilidad, no se... Pregunto, ¿eh? No se puede ir a... Y eso es lo que no. Vale, pues, por facilidad no se puede ir a... Por lo menos se podía haber llevado a la comisión esta mañana. Sí, pero mira, vamos a ver. Ya está, no, sí, ya... Ya no, yo no. Yo quiero decirte... Yo quiero terminar diciéndote una cosa. Me llama mucho la atención... Me llama mucho la atención que este tema salga y salga y salga. De lo cual, yo lo prefiero, ¿eh? Cuanto más claro más que lo digamos, mejor. Y el secretario lo ha dicho y además lo ha dicho hasta por escrito. Pero me llama mucho la atención que estamos haciendo obras, como sabéis, todas las que podemos y más. Y porque tenemos un plan PIR que en la gestión vuestra, 17 meses de gobierno, ¿te gusta o no te gusta? Estabas en el gobierno. No se gestionó ni poco ni mucho. No se gestionó el PIR. No he terminado. No se gestionó el PIR. Nosotros lo estamos haciendo. Y no solo el PIR, sino hasta el 25% de gasto corriente. Que son 400.000 euros que con ese gasto corriente estamos pagando las obras. Me llama la atención que la única obra que ha habido aquí, mientras dos sobras, una que para mí y para mayores vecinos es un disparate, como es el jardín de la entrada a los columpios, 66.000 euros adjudicados a dedo. A uno de la historial. Ese es el de la historial, no los míos. A uno de la historial. Le trabajaban entre los... Marido de un concejal y resulta que a eso no queréis ni hablar. Y cuando aquí estamos haciendo... Javier, esto es terminado. No, no, no. Lo digo así. Que estáis todo el rato rascando donde no hay. Y donde había que rascar no habéis dicho ni mu. Ni mu. Segunda obra, ¿qué hacen? Las dos obras que han hecho. No he hecho más. Segunda obra, para la atención civil. Y lo he hecho aquí siete veces. Y lo voy a decir hasta que me vaya. Con calefacción en el sitio de la atención civil, ponen otra calefacción. Pedirle el expediente y a ver cuántos presupuestos hay. Ni uno. Ni uno. Ocho mil y pico de calefacción. No tienen nada que decir estos caballeros. Se van con nosotros que hasta las puertas de cristal... Hasta las puertas de cristal... Que no tengo por qué, pero se hace. Cuatro presupuestos. El resto de presupuestos, que también voy a desmentir otra vez. El resto de obras se ha dado facilidades a los del pueblo. A cuatro que yo sepa que hay en el pueblo. Ninguno, ninguno del pueblo ha querido hacer ni una sola obra. Ninguno. Por supuesto que como se hacen las obras. Más transparencia, imposible. Que quiere decir que no hay expedientes, que está todo mal, que es una legalidad. Pues chicos, no lo entiendo. El secretario lo ha dicho también. Para mí me encantan estos debates cuando realmente veo que no hay debate. En fin, que no hay donde... No, que entiendo que como no tenéis donde mirar, donde no hay nada, tenéis que buscarlo de la nada. Pero bueno, tú... O sea, no aumentas un gasto, 100 y medio euros, porque se ha hecho esta obra, porque se ha hecho la otra... Te lo he dicho, contestándote anteriormente, en la Comisión Informativa, y a que tú dices que eso no es mi discurso. Lo que es el discurso de todos los alcaldes es cuando se ponen aquí, ¿sabes cuál es? Legislar y hacer obras. Y es que me encanta hacer obras y trabajar por nosotros. Los castellanos estamos aquí, y además somos... A la historia como el... No, mira, ¿sabes por lo que estamos pasando? Por las obras inmensas. Sí, el alcaudillo. Y me encanta que me llamen alcaudillo. No, 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 yo. Pero te digo una cosa. Yo soy señor G. me encanta. Yo te vas a quedar con el faraón. Pues perdona, estoy dejando hablar lo que yo hablo. Mientras que no sea desventivo... No, pero mira, aquí hay una cosa, que además me graticula decirle aquí, que nos están ofrecitando otras consejerías, en todas. Y es que hemos hecho lo que no ha hecho ningún ayuntamiento, y tenía ese ejemplo en España entera, que señores de diferente ideología, de diferente ideología totalmente, dejemos nuestras siglas y nos pongamos a dejar por nuestros vecinos. Sí, 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 no, es que la realidad, y es que para eso no se ha puesto aquí nuestro vecino, y es que para eso se ha presentado una persona a cargo público, que tiene vocación de servir hacia los demás. Vosotros tenéis vocación de venir a los plenos, o de no venir, para decir que lo vais a impunerar. Me encanta la posición, y me encanta decirte lo que me encanta vuestra postura, pero lo estoy poniendo a vos. Pues sigue. ¿Pues tú querías servir a decir? Pues desde el grupo... Ah, perdón, a ver. Desde el grupo Izquierda Unida, nos reunimos y estudiamos el informe de intervención municipal, donde queda acreditar a la inexistencia de crédito para el presupuesto de gastos destinados a estas finalidades. Nuestro voto va a ser a favor, porque no nos podemos llevar a partidas que nos gusten o no nos gusten las obras. Son de seguridad ciudadana, de anulado público, asistencia social, deporte, señalización, casa solicitorial y mantenimiento de vías públicas. Después, repasado el mismo informe, vemos que está desglosado y codificado por cada uno de los proyectos. Y al mismo modo, es preciso recordar que este tipo de modificaciones presupuestarias, si no se hace antes del 31 de diciembre, y como bien habéis dicho, estas obras ya están ejecutadas, pues los créditos no podrán incorporarse al ejercicio actual y no cobrarán las empresas que han trabajado. Izquierda Unida, aunque nos gusten o no nos gusten las obras, no podemos paralizar el pago de estas obras que han sido ejecutadas, que son por el bien común, y vamos a votar que sí. También queremos que se agilice, en la medida de lo posible, el pago a los proveedores, para que las empresas pequeñas puedan visitar y competir con las grandes que tienen más capacidad de crédito. Nada más. Yo agradezco la decisión de Izquierda Unida y, como he hecho hace un momento, felicito por vuestra intención desde colaborar y de trabajar por los vecinos de la Lava Media. Y luego, que terminado el pleno, los concejales de la oposición tengan derecho a ver esos expedientes. Sí, sí, pues siempre han tenido a ver eso. Aquí nadie les ha negado a ningún concejal, a ningún expediente. Pero al menos estamos nosotros aquí en el gobierno. Sí, Carolina. Hablando de lo del tema del cementerio que estábamos hablando antes, que sí, tanto de la oposición, gente que ahora no está y ahora lo has dicho tú, solo lo he escuchado aquí en el ayuntamiento, que es una chacuta, porque estaba hablando Andrés que han venido de las consejerías, de la dirección general. Yo me voy a lo más sencillo, los vecinos del pueblo. La gente que tiene ahí a sus seres queridos, que se ha hecho demasiado bulo con esto, nos han felicitado. Toda la gente, toda la gente, excepto tres personas de la oposición hoy que he escuchado a ti y los cuatro seguidores, toda la gente nos ha felicitado. Entonces, creo que eso también, no nos ha dicho nadie que está bien, porque entonces a nosotros nos dicen unas cosas y a vosotros no. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Porque yo me quedo con la gente. Yo me quedo con la gente. Yo me quedo con la gente. Bueno, no, no. ¿Me entiendes? El pueblo es muy grande. El pueblo no es muy grande. Una persona aquí te perfeita y otras personas ahí, porque hay un problema en el cementerio. Ya le había. Yo tengo dos seres queridos en el cementerio. Sí, yo tengo también. Y hay ciertas personas que están aquí y no tienen ningún. Yo te he Yo no he dicho nunca que sea una chapuza. ¿Lo acabas de decir? Una chapuza, yo no he dicho chapuza. Sí. No, no, la palabra chapuza. Sí. ¿He dicho ya la palabra? Sí. Pues entonces la repito. Yo no he dicho que sea una chapuza. Esta madre. Yo no he dicho nada. La accesibilidad de este medio se ha hecho. ¿Pero vamos a ver? No, 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 no. La piedra, todo lo que se ha puesto, la entrada de las tumbas. Hombre, vamos a ver, tal y como estaba una, tal y como estaba, hay que, ¿qué hacen? Sacamos a todos nuestros hermanos y hacemos otro lado. Se tiene que hacer respecto a lo que había. El problema del que estabas hablando, el problema del que estabas hablando de las humedades, eso ya la estaba. Porque yo he hablado con gente que está en la iglesia y así y día y día. Y te cuento una cosa. En el 2013, que yo creo que estaba en vosotros, cuando falleció mi abuelo, me buscó abrir una sepultura y tuvimos que achicar agua. Eso también estaba. O sea, que no es un problema que la chaputa, que se llama, que es una chaputa y ahora casi, casi como que el Partido Popular que vamos a tirar la iglesia. La policía vamos. Inundarla. Sí, sí. Vamos a ver. Las obras, según el informe, se ha perjudicado, se ha perjudicado, no sé en qué, en qué... ¿En qué informe? ¿En qué informe? ¿En qué informe? No sé si yo así. ¿Cuántas no excusas? ¿En qué informe? O sea, es decir, yo me he enterado de que han venido tres arquitectos y hay disparen entre unos y otros. ¿No? ¿No hay disparen? ¿No hay disparen? ¿No hay disparen? Que hasta aquí estéis, gustosamente, para que seguís vuestras propias conclusiones, porque yo creo que os dicen unas cosas que a mí me... Yo no sé si estoy en la blanca y asentado o estoy en la manada de arroyo, porque es que no hay nada de arroyo. Vamos a ver, Javier. No se ha hecho parlamentario, Javier. Vamos a ver. Y no cumple la ley. Javier, te lo voy a contar, pero dije lo todo y lo voy a decir. No, no, no me lo puede. Sí, claro. Sí, me lo pone escrito, porque es que... No, no, perdón, es un pleno. Y de un uso de la palabra y de un uso de la palabra y de un tipo de... Y de un uso de la palabra y de un uso de la palabra y de un uso de la palabra. pago al máximo, se ha respetado al máximo su tipología. No se ha hecho una obra nueva, es una obra de mantenimiento en la cual no hay ninguno de los parámetros que tú me estás indicando por lo cual no procede ahora a levantar todo el cementerio y hacer lo que tú me estás diciendo. Se me ha ocurrido cuando se hizo la parte de arriba se podría haber mejorado en lo que se hizo entonces no seamos ahora, que lo que no se ha hecho anteriormente lo hagamos nosotros Y lo que yo creo, al entender, es que lo que sí que hubiera sido una chapuza es según está el patio de la iglesia haber puesto otro tipo de piedra otro tipo de losa o otro tipo de hormigón O sea, se ha hecho un poco con la armonía del patio, de la iglesia Y el otro día, Juan de Avalos que es el arquitecto del azobispado se viene aquí con los dos arquitectos más y el informe que han pasado a patrimonio a la dictadura general, que está pendiente pendiente, ella en persona que lo está pasando, no sólo en la iglesia sino en el que ya han empezado las exploraciones arqueológicas en las cuotas de la peña en lo que se llama el colectivo panorajista el colectivo de la peña que ya han empezado y todos los tapados patrimonio que el otro día fue en la primera visita y punto, trabamos algún éxito de las personas que fueron ahí te quiero decir que en ningún momento ha habido nos han dicho que se puede mejorar el grenaje, por supuesto en lo que es el desagua y se va a mejorar pero nosotros seguimos las indicaciones que nos han indicado pero no es menos cierto que ellos han reconocido que las situaciones que ha habido el otro día es porque los pozos del año 76 no se han limpiado ni la vida nunca los han limpiado entonces ahora se va a proceder a su limpieza para mejorarlo porque creo que es obligación nuestra y es una exigencia del municipio que la iglesia que es la joya de la zona que no tenga ni una sola humedad y no tenga ni una sola defecto entonces por eso estamos poniendo las dos amistraciones con Juniación del Gobierno de Madrid más ayuntamientos más adispados todo nuestro empeño pero lo tenéis que reconocer y si no lo tenéis que reconocer os lo voy a enseñar que el día antes de empezar a su obra ya estaban parando el otro partido diciendo en las redes sociales hay que parar la obra del cementerio este pobre hombre que estaba aquí solo no ves como lo pusieron toda la semana y no estoy diciendo ningún disparate pues yo estaba fuera y no hayamos empezado y os puedo decir y lo puedo decir en honor a la verdad pero lo sé aunque no voy a dar nombres porque no procede hasta el propio párroco ha tenido presiones que han ido a casas particulares y no a una ni a dos ni a tres a muchas casas particulares que intentaban que viniesen los vecinos hacer una nota para la obra del cementerio antes de haber empezado por eso digo que me encanta que la oposición se dedique a hacer esa oposición en vez de construir a destruir y cuando gobiernan en vez de hacer cosas por lo todo y cuando gobiernan las tumbas con la de arriba que eso sí era obra nueva no se había hecho nada para menos valido ni se ha hecho nada de eso y también se ha ido vosotros que estabais aquí vosotros estáis aquí en este pedazón de pleno cuando se hubo el arco de las mismas y un montón de cosas que no se aprobó que cuando llegó el equipo de gobierno de Nueva Gameda se saltó los acuerdos plenos por los zapatos hizo lo que le dio la gana y eso es lo que nosotros no lo hemos hecho entonces yo entiendo que la oposición pues yo creo que además lo teníais que hacer ni lo hemos criticado ni ni siquiera hemos llegado a lo que he dicho no se ha dicho nada digamos que todos los días en este pleno hablamos de la iglesia a mi me encanta no, pero me dicen que quede bien claro que en ningún momento el partido popular ha sacado nada de ellos ya, pero bueno yo será responsable en su momento a las personas que le hayan hecho la vía y yo es que ahora se lleva mucho eso de meterse las redes sociales e insultar a unos y a otros y decir de cuánto y no sé qué es que eso es lo que se dedica más de unos en este pueblo por la gracia más de unos es que eso es lo que se creen que es que más a la gente les gusta esas cosas y la gente y me harto de decirlo porque al principio tenía mis dudas pero es que hoy no las tengo la gente quiere que trabajemos por los vecinos y no que hagamos ni política de izquierda ni de derechas ni de nada porque está la gente hasta las narices y más lo que va a ser es tener un municipio la gente quiere que entre todos pues demos más trabajo tengamos el colegio limpio en las calles también y que se genere empleo bueno bueno es que lo que me ha contado muy bien los de estos podemos bueno vamos a proceder vamos a seguir le doy la palabra al señor secretario si perdona me das un informe del tema que parece chalebre si hay un informe por parte de los servicios técnicos que haría un informe para verlo lo pido lo está haciendo ahora mismo cuando ha dado bueno que nos hemos saltado del dictamen de la reunión informativa como ya hemos hablado de la reunión informativa que se ha acordado estos puntos 1 y 2 la aprobación del expediente de crédito extraordinario y del suplemento de crédito para financiarlo con cargo al reglamento de crédito de soberanía con tres votos a favor y uno en contra entonces ahora si queréis meterlo a votación votos a favor se va a someter lo que yo he dicho a votación lo que yo he leído no, no entiendo porque es que era supremo anosa vale vale ahora a ti a ti tu favor ha dicho algo pero el secretario del que se queda cumple el que da fe y que cumple la alegría en el ayuntamiento es el secretario el secretario ha dicho que sepa esa información ¿te refieres a si se somete a votación el impulsar el pleno? no, el impulsar el pleno no te dejaba aparcando el punto 1 y 2 en la mesa de momento eso es la decisión de aquí vamos bueno, vamos a votarlo vamos a votar si no se vota se va a pasar el remanente yo sé si habéis podido pasar el remanente y decirlo bueno no, no que como no están los impulsos se impugnen el punto 1 claro punto 2 pero es que es absurdo si no se pasa el año se puede autorizar votemos ya, vamos a votar votos a favor de la posta el concejal del Partido Socialista votamos en contra votamos en contra porque el informe de intervención dice que si no se hace antes del 31 los pagos de estos proveedores y todo lo que he dicho antes no se va a cabo con lo cual con lógica y lo que hace que este pleno sea extraordinario en la premura para hacer esos pagos con eso votamos en contra vamos a proceder a votación votos a favor puntos 1 y 2 de puntos 1 y 2 de acá abstenciones votos en contra 2 y ahora el tercer punto sí ahora el tercer punto es el primer punto es al tercer punto del día recortimiento extrajudicial de créditos para nuestra propuesta Gracias, señor presidente. La propuesta de acuerdo es, primero, aprobar el reconocimiento de los créditos siguientes, 1-2018, correspondientes a ejercicios anteriores que se relacionan. Es decir, que estas son facturas que hemos heredado de la anterior gestión municipal, que es la factura presentada por María Ángeles Bazo, que es la empresa de recaudación anterior, por un importe de 2.170. Otra, por la misma persona, que es también correspondiente a los periodos de recaudación, de 490,29 euros. Y la tercera factura, que es presentada por distribuciones Lucilo Silván, que es de Butano, que es de un importe de 81,76 euros. Segundo, aplicar con cargo al presupuesto del Ejecio 2018 los correspondientes créditos. Nosotros tenemos que llevar a cabo estos pagos porque no entendemos por qué nos habían aceptado anteriormente. Y como no queremos perjudicar a ninguna persona que ha hecho su trabajo y en el caso de la Buen Molas les han solicitado, pues no creemos en la necesidad de perjudicar a nadie. Por eso podemos apagar estos pagos. Sí, primero, la Comisión Informativa ha acordado en el dictamen de la Comisión Informativa del 25 de diciembre ha acordado en la aprobación de esta judicial de los créditos inferiores, con 4 votos a favor y 0 en comis. Sí, el dictamen de la Comisión Informativa, 4 votos a favor y 0 en comis. Hay que votarlo. Pasemos a la votación, votos a favor. Gracias. 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 Gracias.